Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción Que se para el tiempo, que deje de correr, que se para el minutero, que no quiero envejecer Dame a cabarazón, pollita del corazón, mantengo blind a la bodega, donde atesoro un álbum de fotos Un par de grogueras, repleto libreta, lo demás da lo mismo, después se recupera La palabra vale más que la firma, que seríamos sin ella, dejando huella Si querís que te quede bien, hácelo tu mismo, si querís algo, sal a buscarlo Si querís que te quede bien, hácelo tu mismo, inyectado, apasionado, aficionado, motivado, cierto Me cuesta un poco, mi proceso lento, dentro de mis posibilidades siempre Lo mejor que puedo, desde niño ya viejo, mantengo un mantra, piel, un hábito sin filtro Aprendo, 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 solo que me interesa, pero aprendo Sueño en un lugar donde la señora no se pregunte, sus niños donde andarán Salló con sus talleres, la bola lo tendría, rapeando, pintando, haciendo su melodía o bailando break down. Sueño en un lugar donde la señora no se pregunte, es un niño donde andará. Salló con sus talleres, la bola lo tendría, rapeando, pintando, haciendo su melodía o bailando break down. Lo que es bueno no tiene precio, pero eso no lo saben, esto no te lo compra alguien. El que es bueno sigue poniéndole bueno y no está ni ahí con mostrárselo a nadie. En las teclas, pa' matar la seca de los ciclos, los cita tajo. Nunca digas nunca, que el cielo puede bañar, a puro cangajo, saca o cano, Marcelo Isayo. ¿Qué te importa a ti lo que hago, lo que digo, lo que como, como visto a quien elijo como amigo? Si lo pongo me pajeo, si a un fumo me rugueo, pégate en las tetas, mejor pégate en las tetas, pégate en las tetas. ¡Cómprate un hobby y aprende a llegar a metas! ¡Y aparece maleficio y adquiriendo siempre tu propio beneficio! Sueño en un lugar donde la señora no se pregunte su niño donde andará. Salló con sus talleres, la bola lo tendría, rapeando, pintando, haciendo su melodía o bailando break down. Sueño en un lugar donde la señora no se pregunte su niño donde andará. Salló con sus talleres, la bola lo tendría, rapeando, pintando, haciendo su melodía o bailando break down. Me preocupa que me estoy poniendo viejo, y ahora es cuando veo las cosas más bonitas. Me preocupa que me estoy poniendo viejo, y ahora es cuando veo las cosas más bonitas. Y yo me...